en dos partes. En la primera tendremos presentaciones sobre las experiencias de Colombia, Chile y Brasil, que fueron elegidas por su relevancia en materia de cuidado comunitario. Después de una breve pausa, tendremos en un segundo momento una sesión plenaria con comentarios, preguntas y respuestas para el intercambio entre países. Empezamos en primer lugar por la experiencia de Colombia, que está construyendo un sistema nacional de cuidado que apunta a reconocer y visibilizar los cuidados comunitarios a nivel territorial. Natalia Moreno, gerente de la Política Nacional de Cuidado de la Vicepresidencia de la República de Colombia, presentará el Sistema Nacional de Cuidado de Colombia. A seguir, Diana Rodríguez, Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá, compartirá la experiencia de las manzanas del cuidado de Bogotá. Adelante, por favor, Natalia. Buenos días, Marco, muchísimas gracias. Replicando pues los saludos de la jefa de gabinete de la vicepresidencia. Muchas gracias al Vida Eurosocial y a la Agencia de Desarrollo Francesa por la organización de esta red, por el compromiso regional frente a la agenda de los sistemas de cuidado, de las políticas de cuidado y pues muchísimas gracias a todos los países que se conectaron y particularmente también a la Secretaria de la Mujer de Bogotá que nos acompaña hoy en este panel de Colombia. Queremos pues contarles muy brevemente cómo estamos proyectando la implementación del Sistema Nacional de Cuidados en el país. Va a ser la primera parte de la intervención y luego mostrarles un modelo ya probado exitoso que fue el caso de Bogotá. Entonces, siguiente, por favor, entiendo que las diapositivas están conectadas allá. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, para arrancar, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos un Sistema Nacional de Cuidados en Colombia? Simplemente unos datos de referencia. Tenemos 16 millones de personas hoy en el país que requieren cuidado permanente o altos niveles de apoyo. Como se pueden dar cuenta dentro de las cifras que traemos, tenemos más de 4 millones de personas mayores de 65 años. Atrás, por favor, yo te aviso. Muchas gracias. Más de 4 millones de personas de 65 años. Creo que es el foco que tenemos que analizar en esta red hoy. Y, por supuesto, Colombia se une a todos los países de la región en la tendencia a el envejecimiento y a este cambio en la pirámide poblacional, en donde, como pueden ver en esta gráfica que les presentamos hoy, la proporción de personas mayores de 60 a 65 años cada vez es mayor dentro de la población total de nuestro país, lo que implica necesariamente pensarnos desde los sistemas de cuidado cómo va a ser la atención en el corto plazo y en el mediano plazo de esta población. No toda requiere cuidados, apoyos, pero necesariamente hemos identificado que se requiere fortalecer la política de envejecimiento del país y, sobre todo, su articulación con el Sistema Nacional de Cuidados. Es uno de los temas que estamos en este momento trabajando también dentro de la arquitectura institucional del nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, dado que hoy es un tema que está a cargo del Ministerio de Salud y que creemos y consideramos necesariamente debe tener una visión mucho más amplia frente a las necesidades de cuidado, apoyo de las personas mayores. Pero para redondear, tenemos 16 millones de personas en el país requiriendo cuidados, apoyos, una buena proporción, son personas mayores que tenemos que atender. Y, siguiente, por favor, de otro lado, tenemos la cara de los cuidados, de quienes proveen cuidado. Tenemos una oferta pública desarticulada, ¿cierto?, que es un poco lo que necesitamos ajustar y regular con la creación del sistema y una alta carga de cuidados no remunerados y remunerados, principalmente en manos de las mujeres. Tenemos 19 millones de mujeres realizando trabajos de cuidado no remunerados en Colombia, de los cuales 7 millones son mujeres que lo hacen a tiempo completo, que valga la pena mencionar. Crecieron 1.5 millones durante la pandemia, es decir, antes de la pandemia teníamos cerca de 5 millones de mujeres dedicadas a los trabajos de cuidado no remunerados a tiempo completo y pasada la pandemia estamos ya casi sobre los 7 millones, haciendo eco de la intervención anterior. Y, pues, en promedio las mujeres estamos dedicando cuatro horas más al día a estos trabajos de cuidado no remunerados para poder satisfacer esas necesidades de cuidado que identificamos en la primera diapositiva. Y si lo vemos en el marco del mercado laboral, también encontramos que tenemos casi 700 mil mujeres dedicadas al servicio doméstico, a los trabajos domésticos remunerados al interior de los hogares con una precarización en sus condiciones de derechos laborales. Solo el 18% de estas mujeres tiene acceso a una pensión, a la seguridad social, a la formalidad, pese a que tenemos normas muy estrictas que exigen la formalidad de este sector. El 61% sigue de vengano menos de un salario mínimo, 77% aún tienen pagos en especie, entre otros datos que nos muestran que seguimos con una precarización laboral, por lo que el trabajo de cuidado remunerado será también una prioridad de este sistema. Y siguiente, por favor, seguimos con una cultura machista, patriarcal, en donde está naturalizado que seamos las mujeres las principales proveedoras de estos trabajos de cuidado. Según el DANE, el 70% de los hombres está convencido de que las mujeres por naturaleza somos mejores para estos trabajos, lo que implica, por supuesto, que tengamos una transformación cultural como eje central de este sistema de cuidado. Ese es un poco el problema que tenemos al frente y, por supuesto, lo que se deriva de esta división sexual del trabajo, pues la falta de oportunidad para las mujeres. Así las cosas, identificado este problema. Siguiente, por favor. Dentro de lo que hemos planteado, hoy tenemos un marco jurídico sólido, como ya lo expresaba nuestra jefe de gabinete, el primer hito que tenemos como gobierno nacional es que en la ley 2281 de este año, de la vigencia 2023, por medio de la cual se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, un artículo, el artículo seis, creó el Sistema Nacional de Cuidado por Ley. Esto me parece fundamental mencionarlo porque hoy hay una ley de la República en consenso con todos los partidos del Congreso que ya exige al país la implementación del Sistema Nacional de Cuidado. Es una de las formas, por supuesto, legales de institucionalizar ya el sistema y fue el primer hito de este gobierno. Siguiente, por favor. Acabamos además de sancionar el Plan Nacional de Desarrollo, el viernes el presidente ya firmó la ley y quedó sancionada, en donde podemos encontrar como complemento, digamos, a este marco institucional y a este marco legal, que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo está descrito cuál será el sistema de cuidado, cuáles serán sus siete componentes. Yo resaltaría el componente cuatro en línea con lo que mencionaba la jefa de gabinete y son todas las alianzas público-populares para los cuidados comunitarios que vamos a desarrollar como eje central de este sistema de cuidado, pero además, por primera vez en Colombia, dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos dos artículos que le exigen al gobierno nacional y a todos sus ministerios la articulación de una oferta de servicios, como lo mencionabas al inicio, Marco, para la implementación del Sistema Nacional de Cuidado y además el reconocimiento de los trabajos de cuidado no remunerados del sector rural como trabajos productivos. Son dos artículos que hoy nos dejan un piso legal fuerte, además de la ley donde se creó el sistema para poder exigir a todo el gobierno nacional el compromiso de sacar adelante el Sistema Nacional de Cuidado y los siete componentes que están viendo en pantalla. Adelante, por favor. Finalmente, como lo mencionaba la jefa de gabinete, por primera vez Colombia tiene una dependencia encargada de la implementación del Sistema Nacional de Cuidado. Esta gerencia de la política de cuidado en el marco de la vicepresidencia de la República se crea motivada en un decreto que el presidente firmó en septiembre del 2022, donde le confirió unas misiones a la vicepresidenta Francia Márquez, dentro de esas la, el diseño y la implementación del Sistema Nacional de Cuidado, pero que como lo decía también nuestra jefa de gabinete, estamos próximas a poder exponerle al país la arquitectura institucional del nuevo ministerio, donde por supuesto esperamos y estamos trabajando para ello haya una dependencia para el Sistema Nacional de Cuidado y esta gerencia pueda migrar. Hacer parte de ese ministerio, es importante tener unas dependencias especializadas para la implementación de los sistemas de cuidado, justamente para seguir afinando este marco institucional. Adelante, por favor. Además de esto, cierto, de tener ya una ley donde se creó el sistema, un plan de desarrollo que en su articulado obliga al gobierno a desarrollar ese sistema y una dependencia institucional, ya arrancamos en la construcción de la política pública del Sistema Nacional de Cuidados. En Colombia estos instrumentos se llaman los COMPES. Hemos iniciado ya la formulación de esta política de la mano de la Dirección Nacional de Planeación. Ya hemos adelantado alrededor de cinco mesas. Estamos haciendo un diagnóstico participativo que fortalezca el problema que tenemos frente a los cuidados en Colombia. Si se dan cuenta, tenemos ya contratados ocho estudios. Esto lo estamos haciendo pues también financiado por el BID. Uno de esos, como pueden ver, es la identificación de necesidades de las personas mayores, pero haremos un estudio por cada una de las poblaciones que van a beneficiarse de este Sistema Nacional de Cuidados. Esperamos tener los resultados de estos estudios aproximadamente en dos meses y poder fortalecer el diagnóstico de esta política pública que, como lo hemos dicho, debe ser participativa. Y parte del objetivo de estos estudios es escuchar a las comunidades, a las cuidadas remuneradas, no remuneradas, a los niños y a las niñas, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las organizaciones de cuidado comunitario, entre otras, para poder tener un plan de acción de la política pública que recoja las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, ya hemos adelantado reuniones con muchos ministerios y entidades del orden nacional. Ayer tuvimos nuestra segunda comisión interinstitucional del Sistema Nacional de Cuidados y, pues, hay realmente un compromiso de este gobierno por sacar adelante esta política y por llevar, por supuesto, a los territorios, mediante modelos territoriales, toda esta política. Adelante, por favor. Asimismo, hemos logrado la contratación de un comité asesor externo. Este comité acompañará el diseño del Sistema Nacional de Cuidado. Tenemos 13 asesores de alto nivel nacionales e internacionales que van a entrar a acompañar el diseño del programa. Destacamos algunos nombres, Julio Vango, de Uruguay, Valeria Esquivel, de Argentina, Adriana Guzmán, de Bolivia, que es una mujer indígena, pues, que ha trabajado y militado en los feminismos comunitarios. Arturo Escobar, un experto en estudios de coloniales, porque parte de la tarea que tenemos, y creo que el mensaje, pues, de la vicepresidenta ha sido claro, en que tengamos una visión propia de los cuidados, en que decolonicemos la visión de los cuidados, que tal vez, pues, se ha inspirado más en modelos europeos, en modelos del norte global y parte también de su visita a África implicó pensarse los cuidados también desde una mirada del sur global y desde las prácticas ancestrales y comunitarias indígenas, afro, entre otras, que, pues, por supuesto, son un ejemplo de los cuidados y que debemos reconocer también en el marco de este sistema de cuidado. Por eso tenemos en este comité, además, integrantes, pues, militantes del movimiento campesino colombiano, del movimiento indígena, del movimiento afro, que, por supuesto, tienen mucho que enseñarnos frente a las prácticas de cuidado colectivas en los territorios. Adelante, por favor. Y, finalmente, contarles que, a la par de afinar todo este diseño institucional, cierto, el marco normativo, la política pública y demás, estamos sacando adelante unos pilotos de cuidado comunitario. Ya tenemos, ya arrancamos con uno en el Caribe y en el Pacífico financiado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo. Estamos haciendo toda la identificación de necesidades de las organizaciones de cuidado comunitario para fortalecer, pues, justamente estas prácticas ancestrales. Tenemos una visión de que no necesariamente la oferta institucional es la que, en el marco este sistema de cuidado va a entrar a resolver las necesidades de cuidado, sino que, justamente, en todos los territorios alejados donde el Estado ha estado ausente, ya se han establecido unas prácticas de cuidado comunitario que hay que entender, reconocer y fortalecer. Es un poco el lineamiento que nos ha dado la señora vicepresidenta y también vamos a establecer unos pilotos de cuidado rural, con base en la experiencia que tiene Bogotá, poder también llevar a otras zonas del país, de los sectores rurales donde no hay infraestructura social. Las unidades móviles de servicios del cuidado, que seguramente en la siguiente intervención la Secretaría de la Mujer les va a explicar. Esto es un poco en aras de respetar, digamos, el tiempo. Yo voy a parar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es la visión que tenemos desde Colombia en este momento y le damos paso a la siguiente intervención. Diana, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y les pido disculpas en especial a los intérpretes y las intérpretes porque mi voz, estoy muy enferma, pero no quería cancelar, entonces, acá estoy. Muchas gracias a la Red Cuidar Más, muchas gracias al BIDA, a la EFD, a la EFD, pero sobre todo al gobierno de Colombia, a la vicepresidencia, a la vicepresidenta, por la invitación. Un saludo para la jefe de gabinete y en especial para la gerente del Sistema Nacional de Cuidados, Natalia, con quien, como prefiero, con quien lo digo de una vez, montamos de la mano el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá. Entonces, es un placer encontrarnos acá y pensar cómo esto va creciendo y cómo a veces las innovaciones y los primeros pasos se dan en los niveles locales y van creciendo y van abriendo campo en lo nacional. Entonces, presentaré lo que es el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá. Se llama distrital, es porque Bogotá es un distrito, es por eso, pero es el Sistema de Cuidado a nivel de la capital de Colombia. ¿Qué es el sistema? El sistema lo que busca es articular servicios nuevos y existentes para cubrir las necesidades de cuidado de manera corresponsable entre Bogotá, la nación, el sector privado, el sector comunitario, los hogares. ¿Con qué fin? Con el fin de balancear la provisión de cuidados y con el fin, en últimas, de balancear esa provisión de cuidados para que las mujeres y las personas cuidadoras tengan tiempo. Eso es un foco central del Sistema de Cuidados de Bogotá y es para que tengan tiempo para alcanzar su desarrollo personal, su autocuidado, el bienestar, la generación de ingresos y vincularse con acciones de participación política. ¿Por qué es tan importante en Bogotá? Porque Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, 4 millones somos mujeres. De esas 4 millones, el 30%, es decir, 1,2 millones de mujeres, el tamaño de Montevideo, se dedican a los trabajos de cuidado no remunerados, a lavar, a planchar, a cocinar, a cuidar a los niños, a las personas mayores, a las personas en discapacidad que requieren apoyo. Eso significa que este 1,2 millones de mujeres están atrapadas no solo en una pobreza monetaria, sino en una pobreza de tiempo. No hay tiempo precisamente para su desarrollo, para su generación de ingresos, para su autocuidado. Por eso es que ponemos el tiempo como el factor central que la política de Bogotá y el Sistema de Cuidados de Bogotá quiere atender. En últimas, ¿qué busca este sistema? Las tres R's, ustedes veían que el gobierno nacional ya habla de las cinco, Bogotá, por competencias distritales, se queda, busca las tres R's. Busca primero el reconocimiento de las cuidadoras y el trabajo del cuidado, busca redistribuir más equitativamente los cuidados y busca reducir los trabajos de cuidado que han estado desproporcionadamente en hombros de las mujeres. ¿A quiénes beneficiamos con este? ¿Quién es la población objetivo del sistema de cuidado? Son tres poblaciones. La primera son las personas cuidadoras, la mayoría mujeres, y a ellas le brindamos aquello que han puesto de lado por las sobrecargas de cuidado, su educación, su bienestar y la generación de ingresos. Pero al tiempo, y esa es la esencia del sistema de cuidado de Bogotá, cuidamos a quienes ellas cuidan. Entonces, les brindamos cuidado profesional y actividades recreativas a quienes más requieren cuidado. Niños y niñas menores de 13 años, personas adultas que requieren apoyo y personas con discapacidad que requieren apoyo. Y el tercer componente es la transformación cultural. Y por eso, otra de las poblaciones objetivas son los hombres y las familias de las cuidadoras. ¿Y por qué? Porque no vamos a lograr reconocer, ni redistribuir, ni reducir, si no cambiamos la cultura y la división sexual del trabajo que ha dado lugar a esta sobrecarga del cuidado en hombros de las mujeres. Pero entonces, ¿dónde llega esta población objetivo? ¿Dónde las atendemos y cómo? Siguiente. A través de tres formas principales de operar. Lo primero son las manzanas del cuidado. Lo segundo son los buses del cuidado, que la gerente ya lo mencionaba. Y lo tercero es la asistencia en casa, que hace bastante alusión a esto que hablábamos al principio de tener que tener soluciones locales muy próximas e incluyentes y enfocarnos en la población mayor. ¿Qué son entonces las manzanas del cuidado? Siguiente. Esto es una manzana ideal, prototipo. Así así no la ven construida en Bogotá. Ya les voy a mostrar cómo hoy Bogotá tiene 19 manzanas del cuidado, pero esto es como la concepción. Todas las manzanas del cuidado son áreas físicas de una ciudad donde en un marco de unos 800 metros a la redonda, es decir, que se puede acceder a máximo 20 minutos por pie a pie, encontramos todos los servicios para esas tres poblaciones, para quienes cuidan, quienes requieren cuidado y para los hombres y las familias para la transformación cultural. Todo en ese mismo espacio. Todas las manzanas tienen una entidad ancla, el edificio verde oscuro que ven a mano derecha abajo. En esa entidad ancla es, por ejemplo, donde está la coordinadora de la Secretaría de la Mujer, que coordina la manzana y coordina con todos los otros sectores. Porque un punto muy importante es que todos los servicios de los que les hablé, los de formación, los de bienestar, los de transformación cultural, no los brinda la Secretaría de la Mujer todos. La Secretaría es la cabeza del sistema de cuidado, lo dirigimos, lo creamos, lo pusimos en marcha, pero la provisión de los servicios lo hacemos entre 13 sectores de la administración. El sector salud, educación, en fin. Entonces, en esta manzana hemos permitido articular los servicios de todos estos sectores para atender las tres poblaciones. ¿Cuáles son los principios de la manzana? Primero, la simultaneidad. La simultaneidad en ese cuidado, en esos servicios para quienes han cuidado históricamente y para quienes requieren cuidado. ¿Por qué es tan importante? Para que realmente las personas cuidadoras puedan acceder a los servicios. Si la abuela tiene a cargo a su nieto, a su hermano y a otra persona con discapacidad y las tiene a las tres del tiempo, no tiene el tiempo ni la forma de acceder a sus servicios de formación ni de bienestar. Por eso, en el mismo espacio, cuidamos a quienes ellas cuidan y les ofrecemos los servicios. El segundo criterio es la proximidad, en dos sentidos. La proximidad es que las manzanas están cerca a las casas. Esto es una solución próxima e incluyente. Lo que busca, precisamente, es una ciudad inclusiva. Que entonces estos servicios estén cercanos a donde las mujeres viven, cercanos a donde la gente los necesita, para que no se pierda tanto tiempo en la llamada movilidad del cuidado. Pero además próximos entre ellos, para que realmente, por ejemplo, una mujer puede dejar lavando la ropa en la lavandería comunitaria de la manzana, dejar a su nieto en un espacio de cuidado y dedicarse a terminar el bachillerato. Y el tercer punto es la flexibilidad, porque Bogotá empezó abriendo sus manzanas en la infraestructura existente. Y yo creo que esto, ya lo mencionaban desde Eurosocial, es un punto importante. Lo mencionaba Alberto cuando decía que su objetivo siguiente es pensar en ciudades inclusivas. Yo creo que las ciudades inclusivas, entre otras, tienen el potencial de pensarse un mejor uso de la infraestructura existente. Y por eso hemos utilizado en Bogotá la infraestructura existente. Ya les mostraré cómo. Para empezar ahí las manzanas y no esperar tres y cuatro años a abrir una primera manzana del cuidado desde ceros. Siguiente. Esta es una, la, eh, siguiente. Esa, no, esa, perfecto. Esa es una manzana del cuidado, la segunda manzana del cuidado que abrimos en Bogotá. Ahí ven una entidad de ancla. Ese centro comunitario ya existía en Bogotá, pero solo lo utilizaba una entidad del distrito, la Secretaría de Integración Social, ahí brindaba unos servicios. Lo que hicimos fue convertir esa entidad, ese edificio, en la entidad ancla de la manzana. Entonces le permitió que ahí estuviéramos todos los sectores brindando los servicios. El servicio de formación, de integración, de educación, el de salud, los servicios de atención psicológica y jurídica a la Secretaría de la Mujer, posibilidad de terminar el bachillerato, aprender a montar en la bicicleta, tener las lavanderías, todo en un mismo sitio articulado con otros equipamientos a la redonda. Entonces ven ese centro de desarrollo, que es la manzana, y ven las fotos que ven ahí, son fotos de esa manzana. Abrimos las primeras lavanderías comunitarias. En Bogotá las mujeres lavan una hora en promedio al día. Cuando eso se acumula es un sábado entero lavando. Entonces por eso abrimos lavanderías para reducir esos tiempos de cuidado. Para darles ese tiempo que sumado a dejar a los niños en un espacio del arte de cuidarte, como ven ahí los niños siendo cuidados y entretenidos, pues las mujeres entonces pueden tener tiempo, por ejemplo, para su respiro, como ven en la otra foto, haciendo yoga o baile. Estos son más fotos de lo que ven adentro, porque les quería transmitir cómo se vive y se siente una manzana. Esa es la piscina. La piscina existía, pero normalmente ¿qué pasaba? Las mujeres cuidadoras iban y veían a la persona, a su nieto, a su hijo aprendiendo a nadar, y ellas. Entonces les dimos la opción al tiempo, pueden aprender a nadar ellas y aprender a nadar a quienes ellas cuidan. Pueden ellas tener ese tiempo, pero también está la atención psicosocial y jurídica o la atención en salud que hemos acercado a las manzanas. Siguiente. También tenemos, no traje una foto, pero lo menciono dado que la gerente lo mencionó, los buses del cuidado, antes de pasar a este cuidado comunitario. Los buses del cuidado son las manzanas del cuidado móviles. Tenemos ya 19 manzanas del cuidado operando y funcionando en Bogotá. Hemos hecho más de 400 mil atenciones en esas manzanas del cuidado. Pero, ¿qué pasa en las zonas rurales donde no hay infraestructura? ¿O qué pasa en las zonas de la ciudad donde tampoco hay infraestructura para optimizar, para reutilizar? O zonas alejadas, o zonas donde no se han hecho inversiones sociales. Entonces ya tenemos que esperar a construir. Por eso creamos el bus del cuidado. El bus del cuidado es la versión móvil de la manzana, que trae varios de estos servicios. Por ejemplo, en el bus la mujer puede terminar el bachillerato, puede aprender del computador, mientras su nieto o hijo está haciendo cuidado en unas carpas y en unas actividades lúdicas ahí cerca al bus. Entonces esa es una versión también para que el modelo de manzanas, de proximidad, de simultaneidad y de flexibilidad, llegue no solo a las zonas urbanas, sino a las zonas rurales. Pero hay una pregunta vital y es los cuidados comunitarios. Entonces, en Bogotá empezamos ofreciendo los servicios, como la terminación del bachillerato, las lavanderías, o todo esto que les digo, que le brindamos a las mujeres, pero siempre reconociendo que el cuidado históricamente se ha hecho de manera comunitaria. Y entonces, por eso decidimos hacer una investigación sobre el trabajo de cuidado no remunerado en el ámbito comunitario en Bogotá. Su objetivo era entender las formas y las dinámicas de ese trabajo. Eso lo hicimos entre agosto y noviembre de 2021, porque sabemos que la corresponsabilidad del cuidado es solo posible si además integramos estos cuidados comunitarios. Entonces, la investigación se hizo alrededor de ocho manzanas del cuidado, es decir, tratar de entender qué cuidados comunitarios hay dentro del perímetro de las manzanas y también en la zona aledaña a las manzanas. Y analizamos 115 iniciativas comunitarias. Siguiente. ¿Qué nos dio esta investigación cualitativa? Nos mostró que estas son algunas de las principales formas de cuidado comunitario. Hay jardines comunitarios, hay círculos de mujeres, hay huertas comunitarias, hay mingas entre la población indígena y la población afro, hay ollas comunitarias, se hacen clubes deportivos. Son las distintas formas como la comunidad fue creando los servicios de cuidado que necesitaba. Y estos son vitales para tener en mente para que podamos vincular al sector comunitario como segundo paso en las manzanas del cuidado y en todo el sistema de cuidado, pero también para entender siempre cuál es el tipo de cuidados que demanda la ciudadanía. Siguiente. ¿Qué encontramos acá? Esto es un poquito más de esta caracterización. En el cuidado de las personas, lo más común, jugar. ¿Qué se da? ¿Qué se brinda? Jugar, actuar, cantar, apoyar la realización de tareas escolares, brindar los servicios de consuelo y de consejería a las personas, promover el desarrollo de los procesos formativos. También encontramos, eso es todo lo relacionado al cuidado de las personas, pero también encontramos el cuidado de animales. Mujeres que dedican su tiempo al cuidado de 15 gatos, de 20 perros, que los rescatan, que los cuidan, que los alimentan. ¿Y qué encontramos en estos cuidados comunitarios? Unos suministran y preparan alimentos, otras rescatan animales, pero también está un tercer pilar, un tercer tipo de iniciativa. Así son el cuidado de los bienes comunes, como el cuidado en general del planeta, es decir, el cuidado de las personas, el cuidado de los animales, y el cuidado del planeta. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué se brinda? La limpieza o la manutención de ciertos espacios, el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Siguiente. ¿Quiénes realizan estos trabajos? El 86% de las iniciativas están, primero, el 68% están lideradas por mujeres, o sea, nuevamente en los trabajos comunitarios vemos que casi 7 de cada 10 iniciativas son lideradas por mujeres, al igual que el cuidado directo de las personas, es decir, no en asociaciones comunitarias. El 86% está sobre el porciento dedicado, sobre todo, al cuidado comunitario, y hay distintos tipos de estas organizaciones. Un casi 40% son organizaciones formales, pero también hay agrupaciones y colectivos, 34 informales, y también hay personas individuales realizándolo. Y encontramos que casi la mitad está dentro de la manzana y otros por fuera, lo que nos muestra que esa integración, tanto a la manzana como por fuera, es vital, como segundo paso y aprovechando las directrices del gobierno nacional. Siguiente. Y esto ya, y con esto voy terminando, es una cartografía que se hizo para entender realmente qué, ¿cuáles son ese tipo? ¿Cómo se localizan ese tipo de iniciativas? Las rojas son de cuidado de personas, las amarillas son de animales, y las azules son de los bienes comunes, los que les venía diciendo. Pero nos parecía muy importante, volviendo a uno de los temas centrales, poderlo entender en el territorio, eso como se manifiesta. Siguiente. Con esto termino, y solo celebro varias cosas. Lo primero es esta articulación entre el gobierno nacional y local. Creo que es una buena práctica la idea de pensarse qué ha funcionado en algunos espacios locales, cómo lo llevamos, qué ha funcionado en lo comunitario, y cómo lo elevamos y le damos fuerza desde el gobierno nacional. Creo que la solución de los buses para las zonas rurales, como las zonas del Monte de María, muy afectadas por el conflicto armado, además, es una solución ágil y práctica y replicable, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y tal vez con eso termine. Una de las fortalezas de las manzanas del cuidado y los buses del cuidado es que son soluciones flexibles, replicables, ajustables a los modelos de cada ciudad o país, y que permiten no solo ir construyendo ciudades más inclusivas, más próximas, cercanas a las personas, organizadas en torno a las personas, llegando más cerca a ellas y no obligando a las personas a llegar a los servicios, sino acercándonos, y que también le apuesta una solución para la crisis climática, porque ciudades más próximas, más cercanas, de unos 15 o 20 minutos, permiten reducir, desde estrategias sociales, y no solo desde transporte o ambiente, la crisis climática. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia y Diana por presentarnos una experiencia de construcción de un sistema nacional y también una experiencia local de prestación de servicios. Y Diana dijo muy bien dos cosas. La primera es que la mayoría de los servicios se brindan en el nivel local. La segunda es que es muy importante asegurar que los servicios sean accesibles a las personas. Y por esto ahora vamos a hablar de dos experiencias donde los servicios van a la casa de la persona mayor. En primer lugar, empezamos con la presentación que se centra en la experiencia de la Brigada del Cuidados de Santiago de Chile. Una iniciativa que brinda asistencia a personas mayores sin redes de apoyo y al mismo tiempo genera oportunidades de empleo para el sector del cuidado. Rosario Olivares, subdirectora de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago de Chile, nos hablará al respecto de esta experiencia. Adelante, Rosario, por favor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Saludar a todas y todos. También muy contenta de estar en esta actividad con Natalia, con Diana. Nos vimos hace poco también en Bogotá. Nosotras desde Chile hemos estado muy pendientes del trabajo que han hecho, sin duda, para todas quienes trabajamos temáticas de cuidado. Ha sido una inspiración y de verdad nos complace estar compartiendo nuevamente un espacio con ustedes. Les voy a compartir la presentación. Contarles que, muy brevemente, en Santiago tenemos lo que llamamos Sistema Barrial de Cuidados. Santiago te cuida, que es un sistema que, como lo comentaba también Diana, conecta los distintos servicios municipales que trabajan en torno al cuidado y dentro de esos servicios hay distintos programas y lo que hemos concordado para presentar hoy es la Brigada de Cuidados, un programa que particularmente nos enorgullece mucho porque es un programa propio. Nosotras contamos con programas estatales, otros programas municipales, con lo que tiene el sistema educativo, de salud, pero también hemos podido, dada la necesidad que se ha ido presentando a lo largo del tiempo, trabajar en torno a cuáles eran las necesidades que teníamos para crear programas propios. El tema de cuidados en Santiago tiene un trabajo que ha sido muy arduo, particularmente desde las dos alcaldesas mujeres que ha tenido la ciudad. Ya en la primera vez que tuvo una alcaldesa mujer, el tema del cuidado empezó a trabajarse y nosotras hemos querido también tomar esa aposta para pensar, pensar, como lo decían también mis compañeras, no solo un sistema de cuidado, sino una ciudad del cuidado y una sociedad del cuidado. También decir que me parece relevante que nuestra institucionalidad que sostiene el sistema de cuidado también ha querido dar un avance en cuanto al contexto que vivimos y hoy día trabajamos desde una subdirección que es la que me toca dirigir que se llama Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, donde trabajamos al mismo tiempo con mujeres, diversidades sexuales, pueblos indígenas, personas migrantes y personas en situación de discapacidad. Hemos querido que como base de nuestro trabajo esté la teoría y la acción del feminismo interseccional porque comprendemos que las personas no solo son una cosa, sino que tienen una diversidad que les atraviesa y en esa diversidad generalmente que sea a partir de grupos que han sido históricamente excluidos, encontramos mayores deficiencias de servicios del Estado y también de adquisición de derechos. Por lo tanto, me hacía mucho sentido escuchar a Natalia a propósito de un trabajo cuidado que también implique procesos de coloniales, multiculturales y es lo que queremos hacer también desde la capital de Chile, acá en Santiago. Contarles la que la Brigada del Cuidado, como lo mencionaba también el presentador, es un programa que nace con dos perspectivas. Primero hay un contexto que es el contexto de la pandemia del COVID-19. Este proceso comienza en el año 2020 y había algunos trabajos voluntarios para asistir a las personas más necesitadas en este contexto, pero eso permitió también darnos cuenta que había muchas personas mayores que estaban sin redes de apoyo, pero que a la vez también, y esto es una cuestión que está contatada, desde diversos informes que en la pandemia las mujeres retrocedimos aproximadamente 10 años en avance hacia nuestra autonomía económica, también había muchas mujeres sin empleo. En este sentido, y antes incluso que existiera nuestra subdirección, la Oficina de la Mujer en ese momento crea este programa que no se llamaba Brigada del Cuidado, sino que se llamaba Mujeres en Terreno y que buscaba por un lado entregar asistencia a las personas mayores y por otro, darle un trabajo remunerado a las mujeres que quisieran trabajar como cuidadoras. Después de una conversación bastante interesante, fuimos buscando otro nombre para las mujeres en terreno y particularmente la Brigada de Cuidado tiene que ver también con pasar de esta feminización del cuidado al hablar solo de mujeres, sino que hablarlo más en general para hablar de personas que cuidan y que hoy día también en nuestra brigada participan hombres. Lo que se empezó a hacer fue crear un plan piloto de acompañamiento a personas mayores que tenían escasas o nulas redes de apoyo y se empezó a trabajar durante tres meses con mujeres que eran jefas de hogar, cesantes, que tenían acceso a internet y que pudieron participar de la capacitación que se dio para este trabajo. Obviamente, como era pandemia, tenía que ser una capacitación online y hubo vínculos también con distintas instituciones que permitieron hacer este acompañamiento y se trabajó en cuatro módulos para formarlas. Salud, un módulo jurídico, social y un acompañamiento centrado en las personas. De ese proceso, 18 mujeres pudieron formar parte de mujeres en terreno en ese momento, otras se insertaron laboralmente y las primeras tareas que tuvieron fueron comprar medicamentos, retiro de medicamentos también en los consultorios de salud, acompañamiento al cobro de pensión de las jubilaciones de las personas mayores y realizar trámites varios y compras. Ese es como el primer espacio. Acá tengo una foto también de la formación y de cómo han ido avanzando también en generar cada vez más conocimiento en torno al cuidado, además de lo que tenían, por supuesto, ellas de su propia biografía. Fue importante también saber que Santiago es una ciudad donde más de la mitad de la población tal vez en este momento son personas migrantes, por lo tanto, la composición de la brigada es una composición multicultural donde tenemos presencia de mujeres chilenas, por supuesto, pero también venezolanas, peruanas, colombianas, ecuatorianas y bolivianas y la edad promedio de esta brigada al día de hoy son 41 años. Durante el año 2021, que es cuando ya empieza este proceso, se atendieron más de 1.137 personas mayores y la mayoría de ellas fueron mujeres. El 50% tenía una situación de dependencia leve, el 40% moderado y el 10% una situación de dependencia severa. Actualmente, cuando ya tenemos este equipo que se llama brigada de cuidado, se compone por personas de distintas profesiones, además de las cuidadoras. Hay una trabajadora social que coordina el programa, hay una terapeuta ocupacional, tenes, kinesiólogos y además las asistentes, que son estas mujeres que se han ido formando en estos años, que también son parte central de este equipo. ¿Cuál es el objetivo o el grupo objetivo de trabajo? Adultos mayores, personas con discapacidad y o personas autovalentes frágiles que requieren de apoyo para realizar actividades vitales, acompañamiento y otro tipo de articulación en redes de apoyo. Tiene al menos tres objetivos, evidentemente esto siempre se va discutiendo, avanzando y modificando en la medida que vamos viendo la acción y vamos obteniendo datos del proceso, que es proporcionar asistencia y acompañamiento a las personas mayores, apoyar de manera temporal a quienes cuidan para que puedan disponer de tiempo para autocuidado o la realización de otras actividades, ¿cierto? También esta es la idea de relevo que tiene el trabajo en el territorio y además entregar competencias de cuidado a personas mayores proporcionando a su vez inserción laboral de mujeres que residen en la ciudad de Santiago. Este equipo para poder trabajar hace que ocupa diversos instrumentos diagnósticos que permiten a su vez ver la situación de la persona con la que van a trabajar, en este caso el test de parte y también test se hacen trabajos con kinesiología para evaluar también cómo están viviendo las personas mayores dentro de su hogar. Una cuestión relevante que hemos creído y que pensamos que es fundamental también para avanzar hacia la autonomía económica de las mujeres es que pudimos certificar, fuimos la primera ciudad en Chile que certificó cuidadoras una certificación que además reconoce el trabajo que ya las mujeres venían realizando, lo hicimos con una universidad, con el sistema de Naciones Unidas en un NPTF que trabajamos que tuvieron también la gentileza de financiar el proyecto y con una entidad del Ministerio del trabajo que se llama Chile Valora pudimos relevar este conocimiento que las mujeres tienen no de hoy sino desde siempre y que han sostenido la vida que hoy día se transforma en una certificación por competencias que le permite no solo ser parte de nuestra brigada porque muchas de ellas lo son sino que también insertarse en el mundo laboral a propósito de las herramientas que se entregaron en este proceso. Las cuidadoras tienen diversos trabajos que ocurren dentro del hogar y fuera de él de las personas que acompañan acá los dividimos en dos como pueden ver compras del supermercado visitas médicas realización de exámenes médicos también tratamos de proporcionar medios de transporte para ir a esas visitas médicas nosotras tenemos hoy día un primer espacio físico de cuidado que pensamos podamos avanzar a tener mucho más como lo han hecho de muy buena forma las manzanas de cuidado en Bogotá que se llama Casa Igualdad y en Casa Igualdad está el centro operativo de las cuidadoras de donde salen también todas estas actividades y hay otras actividades que están en torno a las visitas domiciliarias por ejemplo ayuda en el aseo y orden del hogar estimulación y realización de actividades propias de la vida cotidiana contención emocional sabemos que la misma crisis de la pandemia pero también lo que significa envejecer trae también problemas de salud mental y hemos querido también trabajar en esa línea hay una coordinación de este proyecto cierto que es la trabajadora social que supervisa el equipo que levanta las capacitaciones se hacen reuniones quincenales para ver el avance del programa se recolecta información para poder trabajar con mayor proligidad y también se lleva adelante la solicitud de beneficios sociales porque a veces las personas mayores no tienen facilidad para acceder a beneficios que están ahí pero que sin embargo no están a su alcance porque no saben cómo gestionar tenemos atención psicológica de distinto tipo que va desde la ayuda espontánea al terreno también en una psicoterapia que tiene seis atenciones se hacen capacitaciones en autocuidado y salud mental y también por supuesto primeros auxilios psicológicos tenemos atención jurídica que funciona más o menos de la misma forma esta atención nos hemos dado cuenta que es muy relevante también sobre todo para las personas mayores que están en abandono porque necesitan que puedan tener o adquirir ciertas demandas o derechos que no han podido tramitar y aquí las abogadas de casa igualdad les ayudan también en ese tema y otra atención que tenemos es una quinesiológica en el territorio y también en la casa igualdad que ayuda en todo lo que ya hemos mencionado y además se hacen constantemente capacitaciones para las personas que cuidan y son cuidadas para ciertas cuestiones que nos parecen relevantes se deben tener como conocimientos básicos eso mismo corre para la atención de la terapia ocupacional y la atención de tensa y tenemos una foto también de una de nuestras cuidadoras en Santiago todavía no tenemos un bus del cuidado pero sí tenemos un bus comunal que recorre y acerca a las personas de los distintos servicios y ahí también nuestra brigada va a contar un poco qué hacemos y qué son también los cuidados porque creemos que en ese proceso de socialización tenemos mucho mucho por delante y por lo tanto este trabajo como de hormiguita nos va ayudando mucho a socializarlo con mucha mayor amplitud hace poco ya el 7 de marzo pudimos por fin inaugurar nuestra primera casa del cuidado ahí está la brigada la alcaldesa y pretendemos avanzar por supuesto a tener un programa que esté mucho más anudado y aceptado y que pueda servir también en nuestro país que está un proceso diagnóstico para el sistema nacional de cuidado como un piloto o un lugar que observar sobre todo también pensando lo que hoy día decía Diana que somos los gobiernos locales que hemos dado en muchas ocasiones un primer paso en las políticas públicas porque estamos más cercanos a las personas y agradezco también poder presenciar cómo hoy día el gobierno de Colombia toma una una experiencia de un gobierno local para también mirar lo que se va a hacer a nivel nacional y eso nos parece además que es muy gratificante de la perspectiva del trabajo que sabemos que se ha hecho en Bogotá algunos desafíos de mejora en la brigada de cuidados por supuesto porque este es un programa muy reciente cierto están algunas capacitaciones la creación de otro programa los convenios les decía y yo me imagino que también pasa en sus países que tenemos una seria crisis de salud mental y ya hay que establecer ciertos convenios ya no solo con psicólogos psicólogas y terapias sino que también con psiquiatría así que ahí estamos revisando también programas de habitabilidad para personas mayores que la casa vaya que su casa su departamento también vaya siendo parte del cuidado y puedan vivir en él con tranquilidad y por lo demás otra integración de profesionales y técnicos porque nos vamos dando cuenta cierto con este abandono que lamentablemente tiene nuestra sociedad las personas mayores que se necesitan otras cosas también para poder colaborar así que esto es más o menos en resumen lo que hace la brigada del cuidado de nuestro sistema barrial de cuidado Santiago te cuida y esperamos también sea un pequeño aporte a la discusión de hoy agradecemos por supuesto una vez más la invitación que nos hicieron gracias Rosario por compartir la experiencia de la brigada del cuidado ahora pasamos a otra iniciativa a nivel local en Brasil y la presentación va a ser en portugués entonces le recuerdo que si quieren escuchar en español tienen que elegir el canal español en Zoom es interesante que esta semana en Brasil se inauguró el grupo de trabajo intersectorial para la construcción de un sistema nacional del cuidado en un evento donde participaron ministerio de desarrollo social ministerio de educación ministerio del trabajo ministerio de la gestión e innovación de los servicios públicos ministerio de derechos humanos y muchas otras instituciones que van a trabajar para la construcción de un sistema a nivel federal sin embargo en Brasil también hay muchas iniciativas muy interesantes a nivel local en algunos casos estas iniciativas se ejecutan de parte del sector salud ¿por qué? porque cuando no existe una red en la comunidad de apoyo a personas mayores las hospitalizaciones pueden ser muy largas con un alto costo para el sector salud entonces en algunos casos los sectores de salud a nivel local se han organizado para brindar servicios que permiten optimizar el uso de servicios hospitalarios y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas mayores que lo sabemos quieren envejecer en su casa en su comunidad y también al mismo tiempo acaban mejorando la calidad de vida de las personas cuidadoras hoy le presentamos la experiencia del programa de acompañantes de personas mayores implementado en la ciudad de San Paulo para atender a personas mayores en situación de vulnerabilidad este programa ha sido premiado a nivel nacional e internacional para sus buenas prácticas y para los cambios que ha generado en el territorio representando una experiencia ejemplar en el país Rosa Marcucci coordinadora del área técnica de atención a la salud de la persona mayor de la Secretaría Municipal de Salud de San Paulo nos presentará esta experiencia adelante Rosa por favor obrigado y a todos muy obrigada muchas gracias y un saludo a todos quería agradecer esta invitación y agradezco que nos hayan dado la oportunidad de presentar este programa y también aquí tenemos la oportunidad de conocer experiencias de otros que nos han aportado bastante voy a poner la presentación en la pantalla muy bien nosotros entonces estamos en el campo de la salud somos parte del servicio municipal de salud en términos de atención básica y aquí tenemos el equipo de esa secretaría que está a cargo de esta parte San Paulo es una ciudad con 11 millones de habitantes es la ciudad con mayor población en Brasil y nosotros tenemos una concentración de personas mayores grande en toda la ciudad especialmente en el centro de la ciudad y también vemos que en formas periféricas en las partes más distantes del centro también está aumentando esa población mayor tenemos una concentración en la ciudad que es mayor que la concentración en el estado en algunas regiones ¿Puede poner la presentación en la pantalla completa? Ya está No vemos la presentación con Ah perdón voy tirar y colocar poner la presentación en modo presentación por favor? Ya está No no está Voy a cambiar el modo de presentación ¿Ya? ¿Y ahora? Ahora sí perfecto muchas gracias qué bien Entonces aquí tenemos microterritorios donde tenemos la población de edad gran parte de esta población vive por cuenta propia o si no personas viven con ellos y a veces las personas se cuidan entre ellas aquí pueden ver ustedes la población mayor que a través del tiempo va a sobrepasar el 30% en casi toda la ciudad y eso nos da bastante preocupación en términos de brindar cuidado debemos mencionar el grupo técnico para la política nacional de cuidado esto es algo que nos hace felices puesto que llevamos mucho tiempo esperando que se formulara esa política y es algo muy necesario especialmente para nosotros que trabajamos con la población mayor aquí en el municipio de San Pablo estamos trabajando en el tema de envejecimiento buscando trabajar en evitar dificultades para asegurar la autonomía de la gente mayor para que de esta forma se pueda proporcionar un cuidado que garantice la calidad de vida de esa población nosotros aquí tenemos la red de atención para las personas mayores integrando diferentes servicios entre diferentes sectores políticas públicas social civil y también tenemos algunos servicios específicos que son para servir a las personas mayores en cuanto a su salud aquí las unidades de referencia para las personas mayores son servicios especializados para atender a las personas mayores que tienen un grado ya más avanzado de fragilidad un acompañante de o el programa de acompañamiento de la persona mayor tiene un componente de atención a domicilio las personas mayores que necesitan cuidado están casi siempre en situaciones de alta vulnerabilidad mirando la vulnerabilidad social y también la fragilidad clínica este programa cuenta con un equipo un equipo pequeño de bajo costo y cada equipo está a cargo de 120 personas mayores y allí se hace una priorización de atención personas que viven solas o que tienen un apoyo insuficiente pueden vivir con un familiar quizás y a veces hay situaciones de violencia contra la persona mayor de modo que esas personas reciben prioridad en términos de los servicios del programa aquí el programa empezó en 2003 a través de una unidad de referencia aquí en la región central de Sao Paulo había muchas personas concentradas personas que vivían solas en condiciones de mucha vulnerabilidad y también con un cuadro clínico frágil allí en el 2008 se implementó el programa PAE programa de acompañamiento de las personas mayores PAE y ahora tenemos 50 equipos para atender a todo municipio es importante decir que es una iniciativa del municipio de Sao Paulo de modo que nosotros tenemos financiamiento que viene del municipio no tenemos un programa nacional y tenemos la esperanza de que ahora podamos transformar esto en una política federal estas son las personas que empezaron el programa en la ciudad el equipo cuenta con un asistente social que es quien coordina el equipo y también fue importante incluir al asistente social como coordinador dentro de un programa médico porque es la persona que tiene el perfil de trabajar con equipos de salud para apoyar el programa pero también para lograr asignar los recursos de la comunidad local para de esa forma formar una red de apoyo y lograr obtener otros recursos para garantizar la dignidad de vida para estas personas mayores el equipo de salud está compuesto de médicos enfermeros y también tenemos a una persona administrativa también tenemos a los acompañantes de personas mayores estas son personas de un nivel técnico medio y básicamente son personas del lugar que trabajan en este programa esto también ayuda a crear empleos en la región y también en su mayoría son mujeres son acompañantes mujeres y el equipo también cuenta con un vehículo para transportar a estas personas mayores para intervenciones externas pueden ser por temas de salud o por otros motivos y también se usa el equipo para dar apoyo a la vida de estas personas viendo el nivel básico de cuidado pero también se hacen otras actividades acompañar a la persona hacer compras o a ir a la iglesia o a participar en alguna acción social puesto que la socialización es uno de los objetivos del autocuidado este equipo cuesta 80 mil reais al mes son cerca de 15 mil dólares por mes los criterios aquí está la edad aquí nuestro nivel de corte es 60 años también algún tipo de dependencia funcial estos son los criterios para inclusión en programa pueden tener dificultades en accesar servicios de salud otras políticas públicas también pueden tener el riesgo de institucionalización y también necesitan un monitoreo constante luego tenemos el flujo a través de la unidad básica de salud la atención primaria tenemos una evaluación que se hace para todas las personas mayores que son atendidas en la unidad básica es una evaluación multidimensional de la persona mayor esto evalúan el grado de fragilidad de posibilidades de funcionalidad y la persona mayor que cumple con los requisitos para inclusión esa persona se incluye en el programa pero primero es evaluado por el equipo y se formula un plan de cuidado de acuerdo con las necesidades de la persona nosotros usamos algunos criterios para establecer el programa de atención aquí está la capacidad funcional el grado de dependencia en términos de las actividades de vida diaria la calidad del apoyo social su red de apoyo que tiene la persona y también es posible conseguir estos apoyos a nivel local eso se analiza también se ve la autonomía y después en base a toda esta clasificación se define cuál es el grado de complejidad del cuidado para el programa y esa definición es la que define las acciones de la persona que acompaña a la persona mayor pero la frecuencia de las visitas también se determina de esa forma puede ser una dos cinco veces a la semana que se hace la visita de modo que nosotros no tenemos atención el fin de semana solo de lunes a viernes y este cuidado puede ser simple a nivel intermediario o complejo el perfil de las personas atendidas en el programa tiene que ver con gente de edad avanzada la gran mayoría de más de cinco años en su mayoría mujeres 36% son personas con grado de fragilidad bastante avanzado 25% vive solo y una gran mayoría tiene algún tipo de dependencia para las actividades de la vida diaria y además de tener distintas alteraciones depresión y problemas cognitivos así que ya tienen un compromiso bastante considerable en lo que hace a las necesidades evidentes de apoyo y acompañamiento nuestras acciones son muy amplias y variadas así que el cuidado con las actividades básicas instrumentales y avanzadas todo lo que es cuidado en materia de salud teniendo en cuenta un concepto muy amplio de salud acá puse algunos ejemplos cuidado de los pies por ejemplo las afecciones pédicas que son muy comunes aquí vemos la evolución de un paciente con una escara ahora por supuesto vemos esto en menor cantidad porque si se ofrece el cuidado el déficit va bajando con el acompañamiento del programa al igual que las actividades relacionadas con la salud bucal el acompañamiento médico domiciliario un equipo altamente profesionalizado que también brinda apoyo al equipo del programa cuestiones de higiene básica de la persona de edad avanzada en sí misma como de su ambiente también se incluye mucho cuidado relacionado con la imagen la autoimagen que también tiene que ver con la autoestima de la persona mayor acá hay fotos del antes y del después aquí ven a la señora ya con su pelo teñido acá tenemos la evolución de una persona de edad avanzada que en el momento de su admisión era bastante dependiente con una movilidad bastante comprometida ahí pueden ver el proceso de higiene en una silla a cargo de un profesional acá está ya caminando con apoyo así que se puede viendo la evolución de la persona al principio la persona de edad bastante comprometida y acá en la segunda foto se lo ve con una expresión más feliz más saludable y aquí demostrando un poco los temas de vulnerabilidad ahí se puede ver cómo atendemos a las personas mayores muchas veces en regiones sumamente precarias tenemos equipos tanto en la región central como en la periferia de la ciudad algunas de nuestras regiones también tienen carácter rural y nuestros equipos también llegan ahí así que el equipo trabaja no solamente junto a la persona ocupándose de tratar a la persona sino también ofreciendo una posibilidad de mejora en el ambiente en el que viven es decir que es un trabajo de cuidado realmente integral para esas personas aquí trajimos un caso puntual se trataba de una señora que fue admitida en el 2016 con 84 años de edad era hipertensa y vivía en condiciones bastante precarias acumulaba tanto materiales inútiles como animales así que se la encontró y se le brindó atención la unidad básica de salud intervino por contacto de los vecinos la señora también tenía animales que de hecho no tenía ningún tipo de vínculo familiar identificado esta señora vivía sola así que el equipo intervino con sus recursos locales el equipo de limpieza urbana el de zoonosis se tomó a los animales se los trató se los devolvió al hogar para seguir acompañando a la señora y ahora se generó una convivencia más saludable y aquí mostramos el momento en el que se sacan algunos de los muebles y cosas se donan también muebles trabajando con la sociedad civil también promoviendo la donación no solo de muebles sino de electrodomésticos generando mejores condiciones de vida para las personas de edad acá ven a la señora que consiguió su libreta de vacunación acá ya está vacunada contra el COVID es importante destacar que este programa fue fundamental durante la pandemia ya que las personas de edad y demás personas atendidas por el programa pudieron recibir un seguimiento y se les pudo dar un mayor grado de protección los acompañantes iban a los domicilios atendían en la puerta se ocupaban de las principales necesidades por ejemplo ir a hacerles las compras llevarles medicación así que se ofreció ese tipo de apoyo y tuvimos una menor incidencia de COVID entre esas personas mayores acompañadas y niveles mucho menores de mortalidad con esas personas acompañadas que en el resto del municipio y acá vemos a la señora cumpliendo sus 90 años y el equipo siempre trata y busca familia y cuando encuentra familiares trata de restablecer el vínculo pero en este caso concreto no tenía ninguna referencia esta persona así que cumplió sus 90 y el festejo de los 90 años fue en la unidad básica junto con el equipo del programa y una cosa importante también es que al principio del tratamiento siempre el equipo junto con la persona mayor busca especialmente trabajar con la capacidad cognitiva preservada y se establece algún tipo de meta o sueño que tenga la persona mayor y por ejemplo esa señora nunca había estado en un restaurante así que el equipo justamente buscó eso y pudo llevarlo a un restaurante también es interesante destacar que no tenía ningún tipo de recurso así que el asistente social logró incluirla en la política de apoyo financiero un beneficio que consiste en una prestación continua y eso ayudó bastante a la señora a los efectos de mantenerse en cuanto a sus necesidades cotidianas así que como decía se trata de una actividad bastante abarcativa y nos damos cuenta de que logramos transformar radicalmente la vida de esas personas ofreciéndoles dignidad muchas veces son personas que están en una situación de abandono y de descuido no solo por parte de la sociedad sino que también hay una especie de autoabandono así que logramos una resignificación una rehabilitación una reinserción de esas personas mayores en nuestra sociedad mejorando su calidad de vida con eso estaría muchas gracias 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 gracias